Hey El alucario, el alucario Yeah, yeah, yeah Habla mucho en mi lado de mi Porque saben que nunca los voy a mencionar Hey, dos cincuenta en el cuello No tengo que ni flexiar Hey, antisocial Con cojones todo el mundo me cae medio mal Hey Más dinero, más envidia, más problemas Pero eso es normal Hey Habla mucho en mi lado de mi Porque saben que nunca los voy a mencionar Hey, dos cincuenta en el cuello No tengo que ni flexiar Hey, antisocial Con cojones todo el mundo me cae medio mal Hey Más dinero, más envidia, más problemas Pero eso es normal Uh Racones me tienen escuchando música regional Hey Doscientos por un chanteo Te quiero una presión mal Hey De la H pero no es Junior en mi canal Hey S.B.G. Pa' mí eso es rutina S.L. en mi blunt Tengo gasolina Bajo los gritares Eso parece neblina Superman sin la capa en la cabina Fumando matas Tengo Gente que tiene tu data Vale, swipe, vale, torna, tora con el jefe Mamá Yeah, yeah Habla mucho ni la de mí Porque saben que nunca los voy a mencionar Hey Dos cincuenta en el cuello No tengo que ni flexiar Hey Antisocial Con cojones todo el mundo me cae medio mal Hey Más dinero, más envidia, más problemas, pero eso no es mal Hey Racones me tienen escuchando música regional Hey Doscientos por un chanteo Te quiero una presión mal Hey De la H pero no es Junior en mi canal Hey S.B.G. Estoy en el rojo, mal como te veo Gracias por ver el video